No voy a leer más poemas de un poeta, sino de un poeto. No sé por qué los del PITZNT se llaman sindicalistas, ahora tendrán que ser sindicalistos. El pediatro, el pianisto, el arreglisto, el proyectisto, el turisto. Me crucé con unos turistos al vecino de la ciudad. En la noche tenemos un telefonista, no una telefonista, un telefonista. Y alguna irá al masajisto. Y si van a escuchar al Sodre, se encontrarán con trompetistas, violinistas. Maquinistas, electricistas, oculistas. Y ojo, más que nada, en la esquina hay un policío. Perdón, en el esquino, no en la esquina. Y sobre todo, lo peor del todo, no vamos a terminar con los machistas. Esos que son con los que tenemos que terminar. Yo soy un orgulloso, yo estoy orgulloso de nuestra larga tradición de luchar por los derechos de las mujeres, las que tiene nuestro partido. De las multitudes de mujeres que construyeron este país. Pero hoy quiero hablarles de las uruguayas. Para empezar, de las dos mujeres uruguayas más importantes para mí, desde mi visión particular. Una de mis madres que está acá. Que si la conozco, está muerta, porque acá lo va a hacer. Gracias. Me sigue retando, y por lo que acabo de hacer, me va a retar seguro el fin de semana. Te tengo dicho que no hagas esas cosas. Y ahora, mi señora María José, gracias por estar acá.